El día de hoy seremos testigos de un gran enlace matrimonial, pues Chuy y Michelle decidieron unir sus vidas a una sola y nos invitaron a su gran boda. Bienvenidos a esto que es la boda de Chuy y Michelle. Amigos de Glamour Impresora, me encuentro con las emisiones de esta gran noche, los nuevos esposos Michelle y Chuy. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz. Llegamos a la mera hora, la viborita, el ramo, la liga. ¿Cómo se la están pasando en compañía de sus seres queridos y sus amigos? Muy bien, gracias a Dios. Pues excelente, porque nos vinieron a acompañar todos. Oigan, platíquenme un poquito sobre la fiesta, con cuánto tiempo se planeó y si le batallaron o no le batallaron, porque luego hay muchos detalles que no salen a la perfección y hasta que se logran. Pues la venimos planeando hace, uy, pues desde cuando nos juntamos hace cuatro años y apenas ahorita mi Padre Dios nos decidimos y empezamos a juntar. Y sí fue una gran batalla, pero gracias a Dios aquí estamos. Excelente. ¿Cómo les fue una celebración religiosa? ¿Si tuvieron? ¿Dónde fue? En la Virgen del Refugio, ¿eh? En la Virgen del Refugio ahí fue, a las seis de la tarde fue la que fue la misa. Ya de la misa nos dirigimos para acá. ¿Hubo nervios, Chuy, en la misa o todo bien? ¿Cómo les fue en ese aspecto? Pues sí, un poco de nervios y pues uno no sabía ni qué porque pues la primera vez es en eso de la misa. Oye, Michelle, ¿algún mensaje para tus invitados, para papás, padrinos, para todos los amigos que te acompañan en esta noche? Que muchas gracias por acompañarnos y que muchas gracias a todos por venir y gracias a los que nos apoyaron y gracias. Muy bien, Chuy, de este lado un mensaje para tus invitados, tus amigos, tus familiares. Pues les agradezco por haberme acompañado hoy en esta gran noche para mí, bueno, para nosotros y pues se les agradece a los que nos apoyaron y a todos, mis familiares, a todos los invitados, amigos. Un fuerte abrazo por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias, si ustedes me lo permiten, me voy a entrarme a la fiesta porque se va a poner muy bueno, ¿les parece? Continuamos con mucho más. Amigos de Glamour, ahora me encuentro con los papás de la bella novia, María Luisa y Rubén. Sí, buenas. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, joven. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están en esta noche tan especial para su hija y su nuevo hijo, verdad? El día de hoy decidieron unir sus vidas a una sola. Claro que sí, pues muy contentos. Muy felices por ellos. ¿Cómo se siente esta noche? Y más contento porque eso es mi nieta. Ya es mi nieta, no es mi hija, pero es como mi hija. Y de verdad me siento tan feliz que no sabría explicarte para que sintieran de verdad la emoción que yo siento de que mi muchacha pues ya está con mi nuevo hijo. ¿Algún mensaje de felicitación, un nuevo deseo? Sabemos que siempre hay palabras que decirle a los familiares, de amor, de cariño, pero no siempre decimos todo. ¿Algo quiere aprovechar para, en este día tan especial, aprovechando la cámara y el micrófono de Glamour? Pues que Dios los llene de bendiciones. ¿Algún mensaje, algún deseo? Como le comentaba aquí a la señora, siempre decimos algo muy especial a todos nuestros seres queridos, pero aprovechemos la cámara y el micrófono de Glamour. Pues mira, es imposible de decirles uno por uno, pero ya que está esta facilidad en la cámara, pues decirles que muchas gracias por acompañarnos en este día tan feliz para toda nuestra familia. Que Dios los tenga con muchas bendiciones, más en este nuevo año, que todos sus anhelos y todos sus propósitos se cumplan. Claro que sí, pues les agradecemos mucho y esperemos que junto con todos los invitados de esta gran noche, sigan disfrutando de esta gran boda. Muchas gracias y continuamos con más detalles. Me encuentro con Laura y Nicolás, padrinos de Los Nuevos Esposos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias a Dios, conviviendo con los novios y la familia. Claro que sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Un mensaje para sus nuevos ahijados en esta etapa tan bonita que hoy emprenden, pues deciden unir sus vidas a una sola. Los conozco desde chiquitos y a ella la quiero mucho, a él también, y estoy muy contenta aquí, celebrando su boda. Y espero todo el tiempo se la lleven así de felices como están hasta ahorita. Ok, muchas gracias. ¿Algún mensaje para sus nuevos ahijados? Pues ahora ya son nuevos esposos. Si no, pues les deseo de todo corazón que se la lleven bien, que sepan convivir uno con otro, que sean muy felices, que disfruten de la vida, que disfruten de ya los futuros hijos. Y pues decirle a Michelle que la apreciamos mucho, a Chuy, pues igualmente, no se diga, muy buenos niños y pues lo mejor para ellos. Muchas felicidades. Pues muchísimas gracias, esperemos que sigan disfrutando como nosotros de esta gran boda. Muchas gracias y buenas noches. Continuamos con mucho más. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Claro! ¡Esta es la buena! ¡A la otra! ¡A a las dos! ¡A las tres! ¡Quién se ganó! ¡Quién se ganó! Nos encontramos ahora con los papás de Chuy, del nuevo esposo de esta noche, la señora Rosa, el señor Berancio. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bien. Me da mucho gusto que estemos aquí con mi hijo, con mucha felicidad, contentos con su esposa y su hijo. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran esta noche? Muy contento, muy contento de ver esta fiesta para mis hijos. ¿Qué mejor ejemplo que el de sus padres a estos nuevos esposos? ¿Qué le quiere decir en esta noche tan especial a ellos? Pues que sean felices y con su hijo y para toda la vida. ¿Algún mensaje, alguna felicitación para estos nuevos esposos? Pues desde luego que sí, desearles que tengan una vida muy llena de felicidad de aquí para adelante y que se la lleven bien sobre todo. ¿Verdad? Que se la lleven bien y lo mejor para ellos. Pues muchísimas gracias y que sigan disfrutando de esta gran fiesta. Así es como llegamos al final de esta gran boda de Chuy y Michelle. Esperemos que les haya gustado todos los detalles y sobre todo, esta gran fiesta llena de muchas sorpresas. Yo con imágenes de Sandy de León, soy Andrés Rivas. Seguimos en Glamour. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!